VEAMOS EL LIBRO DE ROMANOS, CAPÍTULO 15, VERSÍCULO 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta y lírico, todo lo he llenado, del Evangelio de Cristo. Aquí, ¿de quién es este Evangelio? Está escrito, todo lo he llenado, del Evangelio de Cristo. Este es el Evangelio, que Cristo ha traído a esta tierra. Es muy importante. Este Evangelio, es la noticia del nuevo pacto. Debemos predicar este nuevo pacto, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Dios ha fijado el alcance, para que el nuevo pacto sea predicado, en las profecías de la Biblia. ¿Hasta qué punto Dios ha dispuesto que se predique el Evangelio? A todas las naciones de Samaria y hasta lo último de la Tierra. Este Evangelio ciertamente será predicado, a todas las naciones. Cada vez que veo este versículo, me siento fortalecido. Dios ha establecido muchas siones, en todo el mundo. La evangelización mundial se está cumpliendo, no por muchas siones, sino por las profecías. No depende, del número de miembros o iglesias. Dios ya se ha propuesto, planeado y tenido la intención, de llevar a cabo esta obra. Por lo tanto, ahora está predicando el Evangelio, a todas las naciones del mundo. Es un gran beneficio y una gracia para nosotros, poder participar en esta obra. Sin embargo, aquellos que no comprenden el valor del Evangelio, no lo aceptan. Veamos el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas, ¿qué ha pasado? No todos obedecieron al Evangelio. Aquí, está escrito que, no todos obedecieron a las buenas noticias. Entonces, ¿qué verdad no aceptaron? No aceptaron la verdad del nuevo pacto. Son realmente necios. Si hubieran obedecido el nuevo pacto, podrían haber tenido un resultado lleno de gracia. Cuando entramos en el reino de Dios, nos convertimos en hijos de Dios y heredamos el reino de los cielos. Todas las cosas buenas, que nunca hemos disfrutado en esta tierra, estarán allí, en el cielo. Las bendiciones del reino de los cielos, no son algo que se nos da por un momento y nos quitan de nuevo, sino algo que será nuestro para siempre. Por lo tanto, cuando miramos las enseñanzas de Dios, con nuestros ojos espirituales abiertos, podemos entender completamente la razón por la que debemos tener fe en Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Sin embargo, ¿qué ocurrirá con aquellos que no lo acepten? Veamos qué ocurrirá en el libro de 2ª de Tesalonicenses, capítulo 1. Veamos el libro de 2ª de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿No se refiere esto al juicio final? Esto sucederá, cuando Dios venga a juzgar al mundo. Versículo 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieran a Dios, ni obedecen, ¿a qué? Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que no obedezcan el Evangelio, recibirán retribución. En otras palabras, ¿a qué no obedecen? Comenzando con la Pascua, se incluyen todas las reglas del nuevo pacto. ¿Qué ocurrirá con los que no guarden el nuevo pacto? Serán castigados, cuando Dios venga a juzgar al mundo. Ser castigado simplemente significa, ir al infierno, ¿no es así? Los que no aceptan el nuevo pacto sufrirán mucho, mientras que los que lo acepten, participarán en la promesa, se convertirán en hijos de Dios, y participarán de las bendiciones eternas de Dios. Dios nos hace saber, este hecho muy claramente. Por eso el Evangelio, son buenas noticias. Si no aceptamos esta buena noticia, lo lamentaremos mucho, pero si aceptamos estas buenas noticias, y las obedecemos, serán las mejores para nosotros. Dios ha venido a esta tierra para salvar a la humanidad, y está predicando las noticias de la salvación, a todas las personas. Por lo tanto, cuando predicamos el Evangelio, no debemos pensar, esta persona escuchará o no, sino predicar con confianza. La predicación, no se trata de conocer muchos versículos de la Biblia. Simplemente predique con audacia, Dios salva a la humanidad, que está destinada a morir, a través del nuevo pacto. Obedezcamos su palabra y guardemos la Pascua. Hermanos, ¿es difícil? No es nada difícil. Prediquemos la palabra con confianza, pensando, estas son realmente buenas noticias. Todos lo recibirán si lo predicamos. Prediquemos al mundo entero diciendo, cuando Dios venga a esta tierra para el juicio final, los que no obedezcan el Evangelio de Dios, serán castigados. ¿Ser castigado no significa ir al infierno? Sin embargo, ¿no dice Dios que aquellos que reciban el Evangelio, se convertirán en hijos y herederos de Dios, y participarán en la promesa eterna de Dios? También debemos predicar las buenas nuevas diciendo, debemos aceptar el Evangelio, lo antes posible. Hay muchas noticias de muerte en el mundo, pero tenemos noticias de salvación, Dios nos lo hace saber claramente, a través de la Biblia hoy. Por lo tanto, no podemos predicar el Evangelio, si nos cuesta pensar, tengo que memorizar todas estas cosas, para poder predicar con fluidez. El Evangelio no está escrito de manera difícil, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Estoy débil y sin fuerzas, por eso no puedo hacer nada. Pero Dios me ha levantado y fortalecido, por eso todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tengamos este tipo de fe, y no nos preocupemos. ¿En quién debemos echar toda nuestra ansiedad? Está escrito, Echad toda vuestra ansiedad, sobre el Señor. Quiero pedirles a todos que arrojen toda nuestra ansiedad en Dios, den gracias a Dios Padre y a Dios Madre, que nos han permitido ser sellados, en la verdad del nuevo pacto, y prediquen con diligencia esta buena noticia a toda la humanidad, en lugar de callar y guardárnoslo. Muchas gracias.